Hace tiempo que sentía que de mi ojo derecho iba perdiendo la vista, entonces fui a ver dos oftalmólogos y me dijeron que no era operable. Yo ya me estaba, en las tardes casi no salía porque sentía mucha inseguridad a pesar de los lentes y me caí una vez, entonces dije no, ya, necesito un oftalmólogo y platicando con mi hijo, él fue el que me recomendó al doctor Juan. Me sentí segura desde la primera consulta y eso es muy importante para nosotros como pacientes, sentir esa seguridad de que vamos a estar. Tanto el tratamiento como las cirugías, no tuve ninguna molestia, ni antes ni después. Toda mi recuperación fue muy buena. El doctor nos trata excelente, excelentemente y nos dice con verdad todo lo que puede suceder, no nos mienten, nos dice a los riesgos que hay, pero pues valió la pena. Si les dicen que no es operable o algo, busquen otro opción, que definitivamente puede cambiarles la vida. Ojalá y pudieran acercarse con el doctor Juan Pablo Olivares para ver sus problemas de salud a sus ojos porque es un excelente médico. Se los recomiendo ampliamente.